¿Qué es la persona que decida incursionar en lo que es el género bachata? Me está ayudando, me está ayudando a crecer, a que nuestro género tenga crecimiento Y yo creo que es tremenda idea que todos decidan grabar bachata Por eso cuando tuve la oportunidad de trabajar con Enrique me pareció una buena idea Porque yo creo que nuestro género necesita más exponentes Y que tenga aún más crecimiento el género para que nunca desaparezca ¿Con Marta algún dueto más? Como dije, o sea, yo estoy dispuesto a trabajar con muchas personas O sea, tendríamos que ver qué pasa, o sea, pero ¿por qué no? Hola Romero, Marco Mejía de La Crónica Musicalmente sabemos que la bachata tiene características, digamos, muy definidas Y tú cuando compones, ¿cómo compones esas bachatas? Y por otro lado, ¿este género qué le ofrece al público? Que es totalmente diferente a lo mejor al pop o algo que no puede ofrecer la banda O no sé, cualquier otro género Gracias Repíteme la pregunta por favor Sí, la primera parte, ¿cómo compones tú las bachatas? Con base en estas características definidas Y por otro lado, ¿qué le ofrece este género musical a las personas que te pueden escuchar? Bueno, mi proceso para componer siempre empieza con melodías Yo nunca paro de grabar melodías en mi celular Y realmente a veces cuando voy a empezar a trabajar en una producción Empiezo a escuchar todas las melodías que he grabado A veces tengo melodías que están en mi celular por, uff, años Y a veces son melodías que quizás grabé hace semanas Y la que me llame en ese momento, la que me saque la musa Le meto la letra Y el proceso es similar en todas las canciones Siempre melodía Y luego trato de componer de cosas que yo sé que tengan una conexión con los fans Sobre todo, y no se pongan celosos los caballeros Pero sobre todo que conecten con las féminas Una canción que conecte con las mujeres Para mí es una buena señal que va a ser exitosa la canción No que los hombres no tienen un decir Sino que las mujeres tienen como ese don Como que cuando dicen ¡Ay, me gusta! No me ha ido mal La pasión por la música Darte a conocer con tu grupo Hoy es una parafernalia comercial Indudablemente es un negocio la música ¿Hasta qué punto has tomado distancia entre el negocio y lo que es tu pasión? Esa es una Y la segunda Sin tu voz no eres nadie Nadie te podría conocer en ningún lugar Yo te escucho una voz muy apagada ahorita ¿Cuidas tu voz? ¿La tienes asegurada por algún monto? Digo, porque si la llegas a perder Como estás muy ronca ahorita ¿Qué harías? Ustedes dicen el positivo Déjame empezar con la última pregunta Antes de considerarme cantante Me considero compositor Cuando llegue a cierta edad Dios no lo quiera Pero es posible que sí Que pierda mi voz como la han perdido Y cuando digo perder Quizás estoy utilizando la palabra equivocada Puede cambiar Y va a cambiar Pero el fuerte mío es mis composiciones Y eso nunca va a morir Y sí, la cuido Y si me escuchas un poquito fónico Es porque me acabo de levantar Estoy bien ¿Quieres ver? Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Vení valiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz ¡Feliz! ¿Es una pregunta? ¡Feliz! ¿Usted me hizo una pregunta la primera? ¿Verdad? ¿Es una pregunta? Sí, está ron No, me hizo otra pregunta la primera ¿Hasta qué punto pones distancia Entre lo que es comercial hoy De lo que ganas como negocio Dentro de la música Y lo que fue tu principio de pasión? ¿Qué teorías que opinan? Mira, yo siempre digo Realmente yo no le doy mucha prioridad A los premios Y explico Para mí el premio más valioso Yo sé que suena un poquito cliché Porque muchos artistas dicen lo mismo Pero yo lo digo genuinamente A mí los premios Yo nunca le he dado prioridad O sea, yo intento conectar más con los fanáticos Porque vengo de un mundo Donde aventura en sus inicios Era súper popular Con un tema obsesión Sé que lo conocen Y no nos nominaban Ni siquiera nos invitaban a los camerinos Entonces, como que Me acostumbré a no darle prioridad a eso Pero cuando me nominan Yo recibo las nominaciones Con mucho respeto Con mucha humildad Y si uno gana, claro, también Es un halago Es un halago Pero no es algo como que Me estoy concentrando Como, wow, cuántas nominaciones Voy a ganar O sea, pero Con mucho respeto De verdad que es Una recompensa De todo el trabajo Y todo el sacrificio Que he puesto Durante un año y medio En esta producción La segunda Va usted a Venezuela Tomará algunas precauciones Bueno, íbamos a Venezuela Pero decidí cancelar Creo que el país está pasando Por una depresión Bueno, no creo Es una realidad O sea, el país está pasando Por una depresión Por una situación Muy fuerte Para uno estar en En fiestas Y ese tipo de actividades Así que por ahora We responde La tercera A principio del mes de febrero Usted envió un comunicado De prensa Desvinculándose de Andrés Barco ¿Esto le generó algún problema Con algunas otras presentaciones O algunos otros empresarios? ¿De quién? Andrés Barco La persona que lo acusaba a usted Y a la gira de don Vicente Fernández De blanquear fondos en España Oh, oh, bueno, mira Ese señor Eh, ¿cómo se llama? Andrés Barco Sí Eh, la Ese señor O su oficina Le hizo el acercamiento Barco A mi oficina Para Contratación Eso es para contratarme Esto hace Como hace dos años Más o menos un año y medio Pero Nunca se dio Pero Sí publicaron En sus redes sociales Que venían actividades Con Romeo Santos Ya la gente Como que hizo una conexión Pero realmente Nunca se dio O sea Y por eso Lanzamos el comunicado Para que Entendieran que Nunca Realmente yo estaba como ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Estaba como sorprendido Pero realmente no No tengo nada que decir O sea Solamente eso A veces van A contratarme Y es Lamentable Que uno trata De hacer Su tarea Y de averiguar Que las personas Que me estén contratando Sean serias Sin problemas Ni nada De narco Ni cosas así Pero Estas cosas A veces son difíciles Porque siempre Se pueden disfrazar Con Un empresario Que parece que Ser serio Y luego Pueden ser corruptos O Ustedes saben Pero En este caso Eso es lo único Que tengo que decir Gracias Hola Romero Aquí Janet Yorena De TV Excelsior Aquí está Ya aquí Hola Dos preguntitas La primera es La música O esta música Se caracteriza Por ser Como muy cachonda Tú lo eres Y la segunda Se dice La segunda Se dice Que te gustan Las gorditas ¿Eso es cierto? Antes de contestar Déjame asegurarle Que entiendo ¿Qué es cachondo? Para asegurar Caliente Yo creo que entendí Claro Claro Que soy así Sensual Pero es un Personaje O sea Yo creo que Cuando subo Un escenario Trato de De ganarme Mi plata Y de complacer Y que la gente Se vaya satisfecho Porque Si uno sube ahí Está muy aburrido Entonces Lo seductor Me ha dado Buenos resultados Y lo de las gorditas A mí me encantan No solamente las gorditas Las flaquitas Pelo negro Rubias O sea Cuando yo subo En ese escenario Yo me entrego Por completo ¿Qué tan gorditas? Y de verdad Después que sea mujer No hay problema Aquí adelante Para leer la imagen Platícame un poco Cómo fue El contacto Como artista La prioridad La prioridad Es siempre Tener éxito Porque el éxito Trae Fama Dinero La prioridad Para mí siempre Es el arte Es tratar De crecer Como intérprete Como Compositor Como un showman Y Claro El negocio Es importante O sea Pero para eso Hay personas Que Trabajan en mi equipo Que tienen que Coger esos dolores De cabeza Porque si me Me pongo también A darle mucha Análisis A lo que es El negocio No voy a volver loco Yo trato de solamente Pensar en lo que es La parte creativa Hermanos de aventura ¿Qué te digo? O sea Yo nunca descarto La idea de trabajar Con ellos Más que mis compañeros Como dije Son mis hermanos Pero ahora mismo Estoy muy enfocado En lo que es Romeo Formula Volumen 2 La gira Y Ellos también están Muy Concentrados En sus proyectos Individuales Hola 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 Ah Iván del Periódico Milenio Retomando un poco Lo que dijiste al principio Del Yankee Stadium Me gustaría preguntarte ¿Qué tan difícil Es cantar en español En un país Que es totalmente Anglo Y Para los demás latinos ¿Qué consejo Les podrías dar Para poder trascender En Estados Unidos Y en otros países Que no hablan español? Pues mira Te confieso Que el español Es el lenguaje Que más domino Y cuando Una palabra Una frase No me sale Como que no me llega La digo en inglés Porque soy bilingüe Y soy nacido y criado En los Estados Unidos En Nueva York Ahora Realmente Cuando Trato de hablar Cuando hablo De ¿Qué le recomiendo? Tú me preguntaste La segunda pregunta ¿Qué le recomiendo? ¿Cuál fue exactamente? Ajá Sí A los latinos Para poder trascender En otros países Que no hablan español Ok Mira Yo creo que Mi consejo Yo no sé Si es fácil Pero ¿Qué te puedo decir? O sea Yo le agradezco mucho A mi madre Porque mi madre Me obliga O sea A una temprana edad A entrar a la clase Bilingüe Entonces Yo Conozco mis raíces Y sé hablar El español Bien o lo domino No tan bien Como ustedes Pero me defiendo Yo creo que Es importante Que los latinos De los Estados Unidos Que quizás crecen Hablando más inglés Domina más En inglés Que el castellano Yo creo que es importante Que Como que se conecten Con sus raíces Estén sus padres Pero si ya son adultos Que traten de leer Y porque es bueno Siempre por lo menos Entender Lo que un latino Te está hablando Para que no diga ¿Wow? O sea Eso es muy importante A mi hijo Por ejemplo Que es nacido Y criado En los Estados Unidos Yo le hablo Bastante español Y Mi O sea Su madre Le habla solamente Inglés Inglés Y yo le digo Hablale español Hablale español Entonces como que Eso es muy importante Para que los latinos We don't lose our essence No perdamos la esencia De lo que es ser latino Gracias Hola Carlos Azul del Olmo El periódico Excelsior Yo quisiera saber Así como nos comentaste Hace un poco Un minuto atrás Sobre la experiencia Que fue trabajar Con Carlos Santana Yo quisiera saber ¿Cuáles fueron Las aportaciones En cuanto musicales Y lo que te dejó A ti trabajar Con Jimmy Nani Y con Drake ¿Nicky Dice? Con Nicky Oh sí, sí, sí Mira el proyecto De Drake Esa canción Fue tan El proyecto Fue tan intenso Porque Su agenda O sea Estaba En gira Grabando un disco Yo también Yo también estaba Grabando el disco Y en videos Promoción Fue casi Duró Duramos Once meses Tratando de Coordinarnos Para que Finalmente se diera Y fue un diciembre De Diciembre Veintitrés Fui a Toronto A Canadá Y Realmente Algo que quiero Decir aquí Es que no quiero Acreditarme De algo que no me Pertenece El cantar español Cuando Nicky Rapea español Y Drake Cante español No fue idea mía Ellos Quisieron cantar español Y yo me Me quedé Como sorprendido Porque Son americanos O sea Uno es de Canadiense Y el otro es American Totalmente americana Y el poder ver Que estos artistas Del mercado anglo Sientan como Como que se identifiquen Y quieran cantar español Para mí me hace sentir Muy orgulloso De ser latino Obvio que yo le compuse Su parte en español Porque ahí va a haber Un poquito de problema Pero De verdad que fue Para mí Un gran privilegio El poder Ver que estos artistas Que nunca han hecho esto Quieren cantar español Y hicieron para mí Un increíble trabajo Gracias Hola Romeo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.